Crisis económica en Bolivia, las reservas internacionales netas cayeron en cuatro años Bolivia acusó un descenso de sus reservas internacionales netas, RIN, de 15.000 millones en 2014 a 9.000 millones en agosto de 2018, informó este martes el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IBC. Esta baja se debe principalmente al saldo comercial deficitario que atraviesa Bolivia desde el 2015, reportó el IBC, basado en datos del Estatal Instituto Nacional de Estadística, INE. Al mismo tiempo, el nivel de la RIN sobre el PIB, Producto Interno Bruto, se redujo del 45% en 2014 a un 27% en 2017, señaló el estudio. El FMI estima que la economía boliviana crecerá un 4% en 2018, Infobae.